Hola, soy Estrella Ramón del equipo Estrella Ratón Pérez, muy contenta de estar ahora mismo aquí para comentaros una manera, una especie de truco para registrar un original cuando no tienes tiempo de ir a registrar. El truco no es mío, yo ya os expliqué todo lo que hacía y lo que sabía al respecto en un vídeo anterior, tenéis el link por aquí y también os lo dejo en la descripción para los que no nos conectáis desde un ordenador y entonces no podéis acceder a las anotaciones del vídeo. El truco es de Saeta Hernando, un ilustrador que me envió un email desde Berlín, donde está, y que lleva más de 20 años ilustrando. Por lo visto el truco es viejo y es bastante popular entre ilustradores. Yo nunca lo había oído y además nos hubiera ocurrido seguramente tampoco, pero es tan bueno que le contesté a su email y le pedí permiso para compartirlo con vosotros. Él dijo que sí, así que Saeta Hernando, muchas gracias. El truco consiste en coger un sobre y meter todo el material que tendrías que llevar a registrar dentro. En el sobre escribes tu propio nombre, tu propia dirección postal y en medio, que sería bien claro el nombre del proyecto que has metido dentro. Aseguras bien el cierre con una tira de celo y te lo envías tranquilamente a ti mismo. Cuando el sobre vuelve a llegar a tu casa tienes el matasellos y el matasellos funciona como fecha oficial. En caso de plagio o de litigio tú puedes presentar este sobre cerrado y que lo abra el juez pertinente y vea que realmente es cierto, según la fecha del matasellos, tú ya poseías todo ese material en aquel momento. Ya veis, parece un truco de los de película de blanco y negro, pero el caso es que funciona, con lo cual merece la pena tenerlo en cuenta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sea útil, muchas gracias Saeta Hernando y hasta el próximo vídeo. Nos vemos.